Diego María Rivera, también conocido como Diego Rivera, fue un pintor y muralista mexicano que nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato, junto con un hermano gemelo, el cual al año y medio murió. Por su parte, Diego sufrió de raquitismo y estuvo muy débil, pero se mantuvo con vida. Su padre era una persona muy estricta y así fue, pues quería que Diego ingresase en el colegio militar. Pero estos no eran los deseos de Diego y a partir de 1896 empezó a tomar clases de artes en la Academia de San Carlos. Unos pocos años más tarde recibió una pensión por parte del gobierno mexicano para continuar con sus estudios, pero ahora en España, en el taller de Eduardo Chicharro, uno de los retratistas más sobresalientes en Madrid. En 1909 se trasladó a París y tuvo los primeros contactos con los artistas de la época, como Alfonso Reyes Ochoa y Pablo Picasso. Y bueno, en general, con aquellos que participaron en las nuevas corrientes de Europa, como el cubismo, el postimpresionismo y el arte renacentista. También, en París, conoció a Angélica Velo, una pintora rusa con quien inició una relación amorosa, llegando a tener un hijo de nombre Diego, pero que moriría a las 14 meses. Duraría un total de 10 años la relación de estos dos, hasta que Diego regresó a México y le pidiera el divorcio más tarde a Angélica. Ah, y casi se me olvida, pero en 1919, Diego tuvo una relación con Marienda Borivier Piazza y tuvo una hija, de nombre Marica Rivera, que nunca vería, pero sí sostendría económicamente. En su regreso a México, Diego participó en la pintura mural patrocinada por el gobierno, en las cuales participó al lado de los muralistas mexicanos como Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, así como el artista francés Jean Charlotte, pintando así su primer mural el año siguiente, de nombre La Creación, en el anfiteatro Simón Bolívar. En diciembre de ese mismo año, se casó con Guadalupe Marín, también conocida como La Gata Marín. Con ella tuvo dos hijas, Lupe y Ruth, y se divorciaría en 1928. En el año de 1922, Diego llegó a tener grandes avances, tanto en pintura como en su vida, afiliándose al Partido Comunista Mexicano y llegando a pintar más murales en el país. Ya divorciado, nuevamente contra Junupsias, ahora con la pintora mexicana Frida Kahlo, la cual su madre no apoyó tanto, porque no le agradaba tanto a Diego. Y ese mismo año, de 1929, fue expulsado del Partido Comunista. Para 1930, fue invitado a los Estados Unidos para la realización de diversas obras, donde su temática comunista desataría muchas revueltas. Uno de los casos más famosos, ocurrió en uno de los edificios de Nelson Rockefeller, en la que la obra tuvo que ser hasta destruida. Ya en el 36, regresó a México y siguió pintando, y le dio asilo político a Leon Trotsky, un célebre desidente ruso, el cual no causó mucha empatía en muchos, llegando a tener varios atentados. Para 1940, se divorciaría de Frida Kahlo, por tener un amorío con su hermana, Cristina, pero la pareja regresaría ese mismo año, y siguieron hasta que Frida falleció en el 54. De ahí en adelante, Diego siguió pintando y siguió teniendo amoríos con diferentes mujeres, hasta que falleció el 24 de noviembre de 1957, en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en su casa estudio. Sin duda, Diego es uno de los íconos pintores mexicanos, que dejó su huella como uno de los mejores, y que además se encuentra en el billete de 500 pesos mexicanos, un grande, con grandes pinturas y grandes cantidades de amoríos, el gran Diego Rivera. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete al canal para que sigas viendo nuestros videos, y comenta abajo que otro personaje te gustaría ver. Nos vemos, adiós.